Bárbaro, y aunque tú no lo creas ahorita, hay personas que les gusta el faranduleo de tal manera que siguen a los diferentes cantantes, actrices, actores de diferentes países, youtubers, hay personas que les encanta ese tipo de cosas y por eso son seguidores de ellos, pero vamos a hablar ahorita, ¿verdad? de farandula al día, ¿quiénes son las personas que van a, quiénes son los temas que vamos a abordar, de quién vamos a hablar ahorita para que estemos pendiente y las personas que están ahorita viendo Revista al Día, ya vamos ahorita a saber quiénes son las personas, de quiénes vamos a hablar, seguramente por ahí viene, por ahí viene también Dana Paola y por ahí vienen otros artistas más. Hablando de Dana Paola, ustedes se acuerdan de los comienzos de Dana Paola, comenzó casi a la edad de tres, cuatro años, cuatro años, entonces ella ahora es bastante reconocida por una serie muy famosa que se está pasando en Netflix, que es española y se llama Élite, y la muchacha que ha usado bastante revuelo, y ella generalmente en las redes sociales. Es un personaje que está realizando. Así es, porque es un personaje bastante... Ni por la uña, que ya han usado. Se mete con su hermanastro, es bastante creídita, tiene una conducta, pero es muy inteligente. Pero hay algo que hay que destacar también y es que a pesar de todo, con las personas que ella quiere es muy fiel y la mayoría le falló, si ustedes se fijan bastante bien en la serie, la mayoría le falló a ella, a pesar de todas las características negativas que tiene, ella siempre fue fiel a todas sus amistades y a que nadie le falló a ella. Terminó, regresó a México y otra de las cosas que ha dado bastante de qué hablar es la academia. Me imagino que ustedes han visto quizás alguno de estos realities que se están realizando en busca de uno de los mejores actores. Me fascina a mí la parte de Gavito, las críticas de él son bastante asertivas y todo, pero esta vez, Dana Paola, les cuento de que ha dado mucho que hablar. Primero de cómo entró y por qué iba a ser ella una de las críticas, que la miraba muy joven, que no sé qué, en lo cual ella dijo de que tenía 20 años de carrera y todo. Pero hablando de esos 20 años de carrera, ustedes el domingo pasado, el domingo que acaba de pasar, Dana Paola dio una crítica bastante asertiva a uno de los muchachos, de los académicos. Y en realidad fue todo una farsa, porque ella tenía un as bajo la manga. Así que vamos a ver ahorita de qué se trata para que me entiendan mejor ustedes. Y luego también vimos a Dana afuera. Una actuación un poco pobre, la verdad. Hola, Dana. Gracias por ser tan... Sí. Por dos. Aquí, mira, yo estoy en esta silla no para verme bonita. Es porque llego 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. Así que, si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte, un consejo, hacerte crecer o lo que sea, te hace creer que soy... Digo, I'm so sorry. Yo no vengo aquí a hacer tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar. No pueden faltar el respeto a nadie. Yo sé que no. A nadie. Yo sé que no. ¿Ok? Yo me pongo a llorar. Alguna persona en redes sociales, ella hizo un en vivo después de esto que pasó en la academia, diciendo de que en realidad estaba bastante criticada uno por cómo trató al académico. En lo cual, ella se defendió bastante y dijo de que era lo normal, que ella es una persona bastante reconocida en México y que tenía que dar, pues, punto bastante acertado. En otro caso, se dijo de que ella también era una farsa, que se estaba creyendo el papel de Lu y que venía a la academia a demostrar eso. Entonces, en lo cual, ella dijo que no, que todas las personas que lo conocen saben de que ella es así en realidad. Y pues, al que le estorbe, nada más que haga su control y que cambie fuera las explicaciones que ella dijo. ¿Cómo hacer hoy por hoy que tenemos la tecnología en nuestras manos, que tenemos todas las redes sociales en la palma de nuestras manos, en el móvil? ¿Cómo hacerle creer a la gente? ¿Cómo hacerle creer a las personas que eso es cierto? Ya sabes, porque para mí, mi comentario, eso es un show mediático para ganar publicidad. Muchas gracias, pero eso lo comprendemos. Hay personas que creen eso todavía. Yo creo que no. Yo creo que sí. Nosotros lo llevamos a comprender porque trabajamos quizás en un medio de comunicación. Hay personas que no saben nada del medio de nosotros, donde nos manejamos un poco. Pero entonces, miran esto tan real. Porque te digo, al comienzo que ella comenzó a dar la crítica, que ella vino y le dice, me parece, sos un artista bastante redondo. Le dice, me fascinó tu actuación, lo ha venido desarrollando bien. ¿Pero qué le dijo él para que ella reaccionara de esa manera? Estaban en la casa, estaban en la casa y entonces él estaba con su novia y le dice que las críticas, están hablando acerca de las críticas que estaban dando conciertos anteriores. De los jueces. Que fue una presentación asquerosa. Los jueces decían de que cómo él había regresado, si en realidad no hacía muy bien su papel. Y entonces el muchacho está con su novia y le dice, es que los comentarios de Ana Paola, o las críticas que se están haciendo, se me son bastante, utilizo la frase culera, no sé, en nuestro país, pues no lo utilizamos. Pero en México, en realidad no sabemos qué grado de ofensa puede llegar a ser. Entonces, en lo cual, Ana Paola, al momento de dar la crítica, viene y comienza diciéndole que lo hizo bien y todo. Eso es lo que querés escuchar, le dice. Sí. Eso es lo que querés escuchar de mí, esta es la crítica, ¿qué querés? le dice. Porque si no me porto bastante culera, le dice. Bueno, vamos a hablar ahora del Ken humano y quiero... Como la canción Karen. Este Ken humano supuestamente se convirtió en un Barbie. Pero, ¿sabes? Una vez yo leí un comentario de una persona en redes sociales que cuando una persona se quiere hacer algo, cuando alguien quiere hacerse alguna cirugía en el labio, se quiere poner pecho, se quiere componer cualquier cosa en su cuerpo que ellos creen imperfecto, es como enviarle un mensaje a Dios y decirle, Dios, no estoy contento. Ahí está, mira, ahí está. Miren, la verdad se había hecho creo que 120 cirugías ya para hacer el Ken. Se había quitado desde costillas, los pómulos, la nariz, la parte de la... De hecho, en ambas fotos ya tiene cirugías. Claro. Pero imagínate si para hacer la diferencia. Primero el proceso de cambio fue para hacer Ken, o para hacer Barbie. Mira, y... Bueno, entonces... Ahí miramos que la humanidad está confundida totalmente, desde mi punto de vista. Es las personas cuando se hacen ese tipo de cosas, le están diciendo un mensaje a Dios, Dios, no estoy conforme como me hiciste. Pero mira, Will. No estoy conforme con todo lo que me ha hecho, imagínate. Will. Dicen las personas eso, y me llamó, y captó mucho mi atención que una persona haya dicho ese comentario, que cuando alguien se quiere hacer una cirugía es que le digo un mensaje a Dios, diciéndole, no estoy conforme como me hiciste, te imaginas. Y captó bastante mi atención, así que ahí tenemos el Ken humano. ¿Cómo lo miran ustedes? A mí, no sé, a mí me encanta lo natural, me encanta una mujer natural, es agradable ver un hombre con sus labios naturales, para qué... Parece chiltomota, o sea, no sé, la verdad, a mí, a mí no me gusta. Ay, está muy frevo de mí. Así, mira, mira, los labios, los labios. Hola, así que, mira, hola, Solita, ¿cómo estás, Solita? Ay, está muy frevo, señor. Es que sí, así se pone, mira, hola Solito, ¿cómo estás, Solita? Te digo algo, yo no es que esté de acuerdo o que esté en contra de las cirugías, creo que cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío y podemos llegar a hacer las cosas, verdad, que no dañen quizás nuestro... Eso es un límite ya, tener 140 cirugías y más ahora, me imagino que se puso pabello, que no sé qué habrá hecho. Es un problema. Además, la sexualidad, estamos hablando de un tema bastante polémico, no solo el hecho de los cambios que se ha venido a hacer, de cuánto ha sido el dinero que ha gastado, porque lo primero que nosotros pensamos es esto, cuánto habrá gastado, cuánto sufrió este, el otro, que no sé qué, pero en realidad estamos viendo... A esta cintura se venía a dar. ¿Qué va a pasar después de todas esas cirugías? ¿Cuál va a ser...? Si te llegas a arrepentir, hay personas que se arrepienten quizás de la transformación que están llegando a hacer. Dios nos cambia también. Ahora es como podemos regresar y decir, bueno, no, quiero ser un paro otra vez. O quiero quitarme todo, quiero volver a ser como antes y tenés tantas cirugías en sí. Y ya tomaste hormonas, ya tomaste un montón de cosas. Yo creo que la sexualidad es algo bastante amplio y en realidad que Dios nos mandó es perfecto. El molde de Dios no vino imperfecto, no vino con abolladura, señores, no vino... Él mandó hombre y mujer, y mil disculpas, quizás estoy ofendiendo a alguien o estoy lastimando muchos corazones, pero él mandó algo claro. Hombre y mujer, en la Biblia yo no he escuchado o no he leído otra cosa. Pero ya, pues, ya de los cambios que se quieran hacer, yo he dicho... Mira, en la revista había dicho, a mí me gustaría un poquito más de pecho, quizás. Yo creo que... Pero si tenés el dinero, hacelo, pues, pero no llegas a esos límites. No deberías tener miedo en expresar lo que vos crees y tus pensamientos. Pero lo importante es que cada quien respete su punto de vista. Vos respetas el de ellos, ellos respetan los tuyos. Porque muchas veces cuando uno expresa lo que vos estás diciendo ahorita, hay gente que se ofende y al final, yo no le veo por qué ofenderse si al final es tu creencia, pero eso no quiere decirte que vos vas a ir a evitar algo. O que lo vas a cambiar de alguna manera. Que no podamos estar en el lugar de la otra persona. Porque si el que es humano viene acá, yo me imagino que todos nos lleváramos a tomar fotos con él. Es un hombre súper famoso. A pesar de que las críticas que ha tenido en redes sociales, ha demostrado que se puede posicionar en esta industria que es bastante grande. Pero bueno, alguien que se ha mantenido dentro de la industria, que ha dado mucho que hablar, que ha vivido un amor tan lindo, que ha robado corazones y ha robado miradas con esos movimientos. Es Shakira. Shakira Piqué. Hablando de miedos, no se sabe si esto tiene que ver algo con el temor al compromiso, al matrimonio, pero es que Shakira, en un programa famoso de televisión, ha declarado de que no piensa en casarse con Piqué. Y es que ella dice que prefiere, o sea, a ver, vamos a hacer el contexto. Y es que ella prefiere que la vea como su novia. Y el hombre quiere darle ese honor. Quiere darle su lugar. Tan pronto cuando ella no quiere. La mujer dice, no quiero. Vos no saben, después no leíste la noticia. Y ella dice que tampoco cree que él la vea como su esposa. Y después dicen, ya no hay caballero. Ya no hay hombre. Y el hombre quiere darle su lugar. Él está defendiendo su posición, obviamente. No, yo creo que no solo las mujeres huimos al matrimonio, sino también los parones. Pero yo quiero escuchar a Shakira. El hombre quiere cambiar esa forma de pensar ahora. To tell you the truth, marriage scares the out of me. I don't want him to see me as the wife. I'd rather him see me as his girlfriend. Exactly. His lover, his girlfriend, like a little forbidden fruit, you know. I want him to think that anything is possible depending on behavior. I want him to think that every word, his movements, his facciones, and something tells me that Shakira is playing a ball in the other field. Ah, I believe it. I believe it. There were rumors, there were rumors that Shakira had seen. Shakira, Shakira, I don't care. There are rumors that her first daughter is not. There are so many things they can say, but I tell you something. Ese fue gol. Ese fue gol. Ese fue gol. Golazo. Golazo es el que estás haciendo vos ahorita. Sí. Es una de las mujeres que en realidad en la industria de la actuación también, de los cantos y muchas cosas más, del entretenimiento, pues se ha sabido manejar bastante bien. También puede ser que Shakira tenga un miedo bastante grande porque ustedes saben de que ella viene de un compromiso largo, de algo que también ella decía que iba a ser su esposo de toda la vida, un noviazco demasiado grande. Era también el que manejaba parte de la publicidad de ella y todo. Entonces, quizás puede haber miedo y que ahora, pero muy dentro de ella siento yo con estas declaraciones que sí quiere pasar. Es que yo siento a Piqué, mira, que se acuesta por las noches y dice, Shakira, ¿qué estará pasando por su mente? ¿Qué estará pasando por su corazón? Así, así anda Piqué ahorita. Mira, la verdad, yo no creo que si yo le pido matrimonio, le va a decir que no, lo dude. Oh, vienen dos hijos de por medio. Y mira, la verdad es que sí. Dinero y todo. ¡Eso! A veces uno puede ver a la gente. Muchas veces nos amarra esto. Superficialmente vamos a poder ver en la gente ciertos comportamientos y decir, no se quiere casar, pero como dice la Sara, vos puedes analizar el comportamiento de alguien y muy en el fondo te das cuenta que al final tal vez sí lo quiere, pero lo que tiene es miedo. Es miedo porque en el mundo de él es bastante fácil que se pueda llegar a enamorar de otra. Entonces, y en el de ella también, entonces yo creo que quizás miran ahorita como algo que puede pasar. Muchachas, lo que digan, no quiere la mujer casarse y el hombre quiere darle su lugar, eso es todo. Él no ha dicho nada. Miren, mujeres, si le tienen que pedir matrimonio, Wilfredo Zamora está acá, él paga la boda de cualquiera. Y ustedes saben por qué él está... ¡Chácale, chácale, chácale! ¡Chácale, chácale! ¡Chácale, chácale! ¡Chácale, chácale! ¡Chácale, chácale! Pero mira, es bonito, es bonito que tu pareja y una vez me acuerdo de que... Vamos a pasar de tema, ¿no? Vamos a cambiar de tema. No, oye, no. Cambiamos de tema. A ver, a ver, contanos qué te das reina. Vamos a hablar de Nicki Minaz, dice que hace así, ¿verdad? Nicki Minaz. Nicki Minaz. Así dice aquí. Nicki Minaz. Esta cantante ahora se pone unos nombres todos raros. Mira, resulta que los fans de esta persona tan pública están como que molestos porque realmente vieron a esta persona muy de cerca y no coincide con lo que ellos ven en pantalla. Entonces por acá viene la molestia. Mucho filtro. Quizás hay mucho filtro, pero cuando la vieron en persona y muy de cerca resulta que ellos están molestos porque no es lo que ellos ven en pantalla. Vamos a ver. Esa es una escultura de cera. Sí. No, la verdad. Mira, yo te voy a decir algo. En opinión muy cercana, ¿verdad? Algo personal. Eso ya se parece. Y eso es como una idolatría de viaje. ¿Crees que se parece? No. No, la verdad no sé. Pues vamos. Sería tenerla cerca para ver. Yo creo que no. No se parece mucho. El cuerpo sí, pero su cara es bastante diferente. Pero hay que ver también. Mira, yo salí. No, pero hasta donde llegaba el mundo de hacer una escultura de cera de un artista. Eso ya es idolatría de viaje. Yo fui a tomar un café la otra semana con ella y está más delgada. Sí. Sí, verdad. Vos matas un café. Hablando de esculturas, le quiero mandar un saludo a un artista nicaragüense que trabaja mucho en la escultura y es Helmut. Helmut ha venido acá en Revista al Día y nos ha también apoyado mucho con pasteles y todo. Y él trabaja, pero te digo, alguna vez me hizo a mí para el pastel y te digo, una escultura muy linda. O sea, muy, 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 muy bonito, pero yo te digo que debe ser muy difícil tal vez este tipo de trabajo llegar a tener como un 100% de lo real. Sí. Sí, yo creo que no, no puede haber, es que nosotras no podemos tener una fotocopia en el mundo. Dicen, tenemos siete personas que se parecen, pero eso, podemos llegar a tener rastro. Dios nos crea lo único, es la verdad. A mi esposa le dije, amor, si me ves por ahí en una foto, no soy yo. Recuerdo que hay siete personas que nos parecen. Que pueden tener rastros similares, pero es como igual. Hasta la ropa, hasta la ropa. Bueno, eso es lo que están haciendo los artistas más famosos. Te voy a tirar un mandarinazo para que no ande el mandarinazo. Pero para que nos quedemos platicando nosotros, vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con parte de su revisa. ¡Adiós!